El hombre está empujando el coche. Flor floreciendo. El niño está recogiendo flores amarillas. Casa grande. ¿Dónde está la casa? Dentro de la casa. Yo soy dueño de la casa en la que vivo. Camión. Camión blanco. Conductor de camión. Camión blanco con una franja roja. Los camiones llevan mercancías por todo el país. Servicio de lavandería. Servicio de lavandería. Cuando nuestra ropa se ensució usamos el servicio de lavandería del hotel. Fosa nasal. Fosa nasal izquierda. Fosas nasales curvadas hacia afuera. Con gripe a veces no puedes respirar por tus fosas nasales. Cuenta. Camarero, la cuenta. Cuenta de la cena. Cuenta barata. Yo pago la cuenta esta vez y tú pagas la próxima vez. Camarero, la cara. Puente alowar, la plats de la población. Con tarifo, las lentil今天 eninformation. En 20 días. CC por Antarctica Films Argentina